La primera actividad realizada esta jornada de lunes por el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su visita oficial a Angola junto a la delegación que le acompaña, fue el homenaje al doctor Agostino Neto, prócer de la independencia angolana, en el mausoleo que guarda sus restos en Luanda. En la sede del Palacio Presidencial, el jefe de Estado cubano fue recibido por el presidente de la República de Angola, Joao González Lorenzo, en ceremonia oficial. Ambos jefes de Estado sostuvieron provechosas conversaciones oficiales, donde se constató el interés de ampliar, diversificar y afianzar los vínculos de cooperación económicos, comerciales y de inversión mutuamente beneficiosos por ambos pueblos. Posteriormente, Díaz Canel y Joao Lorenzo intervinieron en la sede del Consejo de Ministros Angolano, donde ambas delegaciones dialogaron sobre la renovación de los convenios en diferentes sectores. El mandatario angolano expresó su satisfacción por esta visita de Díaz Canel a su país, la primera en la condición de presidente de la República de Cuba. A través de su persona envió un caluroso abrazo al pueblo cubano y se refirió a las potencialidades para fortalecer esos vínculos de cooperación y relaciones económicas. Señor presidente, excelencias, tenemos la oportunidad de discutir durante su estancia todos los aspectos que consideramos esenciales, no solo para mantener el buen nivel de nuestras relaciones, como también enfrascarnos en iniciativas que introduzcan un nuevo ímpetu y dinamismo al actual marco de la cooperación bilateral que precisa naturalmente de ser ajustado a las nuevas realidades de nuestros respectivos países e incluso al contexto del mundo en que vivimos hoy. En esta sesión el presidente cubano hizo un repaso de las relaciones históricas de ambos pueblos, herederos del legado de hermandad inquebrantable forjado por Neto y Fidel. Esta visita la hacemos también en momentos en que se producen celebraciones, conmemoraciones importantes para el pueblo angolano. En unos pocos meses, Angola arribará a los 48 años de la proclamación de su independencia, momento histórico en que recordamos al entrañable doctor Agostino Neto como el líder que supo conducir aquel difícil pero imprescindible proceso. Y para nosotros está claro que Neto junto al comandante en jefe Fidel Castro Ruz forjaron los cimientos, las bases de la entrañable amistad que hoy da la dirección del rumbo de las indestructibles relaciones de amistad, solidaridad y hermandad que existen entre nuestros pueblos y entre nuestras naciones. Díaz-Canel transmitió un mensaje del general de ejército Raúl Castro Ruz saludando al gobierno y pueblo angolanos y su historia común. Reiteramos la importancia de la ratificación de los acuerdos intergubernamentales firmados que impulsarán y contribuirán a fortalecer las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Informamos que tenemos otros en negociaciones como la agenda económica bilateral para el periodo 2024-2026, los cuales tenemos toda la voluntad de concluir a la mayor brevedad posible. Hemos reiterado el interés por incrementar las relaciones económico-comerciales y de inversión a pesar de la gran distancia geográfica, considerando las relaciones empresariales de gran valía que deben seguirse potenciando, incluidos los vínculos entre la zona especial de desarrollo de Mariel y la zona económica especial Luanda-Bengo. Aprovecho para enviar un afectuoso saludo a los caimaneros por su permanente acompañamiento a las necesidades y proyectos cubanos. La formación de recursos humanos ha sido un pilar en los vínculos cubano-angolanos y ellos son la mejor prueba. Cuba ratifica que mantendremos esas posibilidades abiertas para los angolanos, pues se trata de la principal inversión que un país puede hacer, o sea, la calificación de los recursos humanos como ha reconocido el propio presidente Lorenzo. Esta visita se realiza en el mismo mes en que se conmemora el aniversario 40 de la batalla de Cangamba, enfatizó Díaz-Canel, donde angolanos y cubanos unieron sus fuerzas en contra de la apartheid. En esta visita también se rinde tributo a los héroes y mártires de esta epopeya. Talía González, Canal Cubano de Noticias.